No se espera la mañana muy entretenida, ayer por la noche estaba berreando, vamos, que se escuchaba, todo aquí, todo el parque caballero, y bueno, vamos, estamos buscando algo en concreto, un venado grande, oro, así que bueno, a ver que tal se da la mañana. Vamos, digamos, por las cumbres de los valles, nos vamos metiendo entre los pinos, que los venados van saliendo ahí, se van metiendo a los pinos, luego salimos a unos llanos grandísimos, vemos los venados y así. No, que pasemos un buen día de casa. Eso seguro. Si se meten pronto, los días que se tiran a lo mejor hasta la una en la calle. Vamos, la finca es preciosa. Estamos ya dentro de la finca y son las 7 y 40, hay bastante visibilidad y hay un movimiento de berrea bastante interesante, se escuchan bastantes venados a derecha y a izquierda, y bueno, vamos a preparar los equipos y al lío, vamos a hacer suerte. ¡Vamos! 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 Se acaba de meter. Pues como he conocido a Ramón a través de mi hijo Daniel. Son gente mucho más joven que yo, con más ganas y con más empuje. Entonces un buen día me dijo que había contactado con Ramón a través de un amigo que le parecía gente muy seria, muy honesta y que conocían bien el campo. Bueno, pues hicimos la prueba y salimos a resechar en la berrea un venado en una finca que es de plena confianza de él, la raña de Baldozores. Y bueno, pues llegamos anoche muy tarde y esta mañana hemos salido a cazar. Hemos visto muchas reses, no en un principio lo que andábamos buscando y sigue a niveles de una categoría. Bueno, pues hemos terminado la primera parte de la mañana. Hemos tenido una mañana divertida, hemos visto cinco animales buenos, no lo que andábamos buscando, uno de ellos bastante cercano pero no nos ha dado opción. Nos acaba de avisar la guardería que ha visto en otra zona de la finca un macho muy bueno y nos vamos a acercar a ver si hay suerte, aunque ya empieza a calentar el sol y ha bajado la berrea. Si no, repetiremos esto tarde, pero vamos, no vamos a cesar. Aquí comienzan los vallecitos. Cada valle tiene su charca. Cuando se seca la charca, esta ya no se va a secar. ¿Qué pareto? Sí, tranquilo. La montería, la montería, la montería y luego la asistamos. Y otra vez en la rejamos, ahí. Ok, creencia, eh. Qué maravilla lo de las rañas con el valle, eh. En el monte más abajo. No, hermanito. ¿Dónde están? O la hierba alta, eh. Nos ha llamado el guarda de la finca que tenía localizado un vena grande de 17 puntas y, bueno, estamos aquí en un paso antes de que se meta en el monte a ver si le conseguimos vena. Debe ser un vena grande y entonces, bueno, vamos a ver si lo localizamos. No, vamos a ver si lo localizamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.